El aeropuerto internacional El Dorado de la capital colombiana se convertirá en la terminal aérea más grande de América Latina que utilizará un sistema de energía solar a partir del primer semestre de 2019, con lo que dejará de emitir 1,375 toneladas de CO2. El propósito primordial de las empresas Celsius y Odinza del grupo Argos es iluminar el lugar con energía generada por el sol y ubicarlo como referente de aeropuerto verde en la región. De acuerdo con las directivas de las empresas, este sistema tendrá 10,369 paneles solares. Con la implementación de esta iniciativa, se dejarán de emitir 1,375 toneladas de CO2, lo que equivaldría al oxígeno emitido por 76,000 árboles maduros. Con información e imágenes de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.